En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas, dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe, y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.